En una semana debutaré en la prueba de 3.000 obstáculos en la Diamond de Ullín, en Estados Unidos. Voy a correr contra los mejores especialistas en la prueba de 3 obstáculos. Y bueno, que todavía estamos en mayo y las sensaciones no son las mejores. Creo que puedo hacer marca personal, está rondando los 8.20 más o menos. Y aquí hace una semana corrí en 7.48 en Corrales de Buena, hice mejor marca personal. Y bueno, con la motivación de correr con los mejores y el estado de forma que tengo, creo que puedo hacer la miniatura para los Juegos Olímpicos de Río y del Mundial de Beijing, en la que espero que sea mejor campeonato internacional.